¿Qué es el Juegos Deportivos? Cuando comparamos los países de Argentina-Chile, entre la pobreza que teníamos en nuestro país hasta el 73, era muy distinto al desarrollo que tienen ustedes y uno viviendo en un pueblo campesino no tenía mucho acceso a las modernidades, como ahora los niños tienen internet y pueden hacer todo mucho más rápido. Y escribía, confiaba, venía gente adulta, me pedía los escritos que me iba a publicar un libro, perdía uno, perdía otro, perdía otro. Hasta que el año 2015, porque también hago radio en programas deportivos, estaba hablando de unos concursos que teníamos nosotros como municipalidad a través de becas deportivas y proyectos participativos deportivos para que la comunidad pueda tener recursos para mejorar su entorno deportivo. Estaba conversando con él y estaba con una psicóloga de Santiago vía teléfono sobre la importancia de escribir y demostrar o expresar a través de la escritura un sentimiento. Mientras conversaban, saqué mi celular que tenía grabado, guardado mi escrito, se van a un corte, le paso el teléfono y el poema, lo leen, vuelven al aire y se lo lee, lo lee al aire. Y la psicóloga de Santiago le dice, oye, qué bonito tu poema y por qué no, no, no es mío, es de nuestro próximo invitado. Y ahí el locutor se compromete conmigo, me dice, cuando usted tenga el primer libro, yo voy a ir a hacerle la locución para su... ya ha estado nueve veces. ¿La presentación? En las presentaciones, ha estado nueve veces haciendo la locución en las presentaciones y soy un eternamente agradecido de él porque me dio esa oportunidad, me dio el empujón, salí a la calle, empecé a buscar editorial y ya, bueno, tengo nueve libros que son de poemas, de amor y desamor. Y me siento feliz y aquí estoy porque un reconocimiento, como dice, un aporte a la cultura y creo que es súper importante, no en la vanidad, sino que para seguir, seguir, seguir haciendo cosas que uno tiene que ir retribuyendo con los demás. Así como uno recibe, este año en la comuna de Quillota convoqué el primer concurso de poesía escolar y cuando nos ponemos a decir, los jóvenes no les interesa escribir, recibimos 250 poemas. 250 poemas con tema libre y ya el próximo año trabajando para hacer el segundo encuentro, el segundo encuentro de poesía y vamos a abocar a los colegios particulares y subvencionados y los municipales en dos categorías, categoría básica y categoría en ciencia media. ¡Gracias!